Oye, hay que darle chispa a la relación, por supuesto. Un toque de locura, por supuesto que he utilizado, claro. ¿En serio? ¡Cierto, mi Gina! Aunque esté el teléfono en mi blog. Nada, nada de chicotazos y esas cosas. ¡Ay, qué aburrida! ¡Qué cura sobre de Grey! ¡Qué chiste! De repente una encadenadita. ¡Abronazada! Pero pruebe que les puse. ¡Una amarradita! ¡Una amarradita! ¡Qué rico! O así que te tapas los ojitos y esas cosas. ¡Ya me quiero ir! ¿A dónde? ¡Ay, qué pena, qué pena, por favor! ¿En qué te hemos convertido, Gina? ¡Tu sexión, tu sexión! ¡Qué orgulloso me siento de ti! Oye, muy contenta porque...